Ahí va Como un dulce consuelo Su verde salón Me hacían llegar Cruzando montes y valles Con alas venía Mi pobre carreta Con su carga de esperanza Las ruedas sacían Al viento campeñas Y cuando ya atravesaba La hondura del valle De lenta corriente Una congoja naciente Entuvo su impulso Parando su andar Porque en aquel arroyito A veces tus ojos se saben mirar Así que vi su casita De puro celoso Me sobró el pampero Para contarle chismoso Que hoy traigo en mi apero Mil prendas de amor Para su pelo una cinta Que guardo a escondida de lindo color Para sus labios me antojo Y para sus ojos un claro cristal Y para su blanca garganta El criollo que canta Tiene este cantar Claro caminito cniollo De florido y soleado Quiero yo que él se asombre Cuando ella me nombre Al verme Llega Con aquel arroyito 血 outdoor Y para sus labios me antojamos